Deja de pensar La noche tibia y el amanecer Ya sé que has descubierto junto a él La dicha Ya sé que se ha parado tu reloj Pero ahora mismo vas a echarlo a andar Es pronto para dar por un amor La vida Bailaremos un vals Tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol Cantaremos al sol de una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien y mañana verás Que es mejor olvidar que llorar por amor Vuelve a sonreír Olvídale La vida es ancha y estos golpes del amor Se olvidan Después de cada noche nace un sol Y vuelven las gaviotas a volar Después de la tristeza nacerá La dicha Y si hoy te han maltratado el corazón Y duerme junto a ti la soledad No importa porque empieza un día más La vida Bailaremos un vals Bailaremos un vals Bailaremos un vals Tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol Cantaremos al sol Cantaremos al sol De una vieja guitarra Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Porque le vaya bien Y mañana verás Que es mejor olvidar Que llorar por amor Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás Que es mejor olvidar Que llorar por amor 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 Gracias por ver el video.